La maldita, baila vaya loca maldita, un día para el día La menor no va a presión, la celda sin dirección, más a lo oculto La destrucción, más a lo lleno de emoción Y se mueve en el mundo allá con un día Y no tener pasión, más veces en la sumisión Y te dice, divojas te o los cinturones, no sabes pedir Pero tu eres justo en todo el montón Y la gente anda chipe, tu cojo llamada Más a trombar, no te tienes cabeza y batrón Acá no te da una pongo, tu cojo llamada Más a trombar, no te tienes cabeza y batrón Ya no sé, no vamos a llamar a la mano de un paletín No es lo maldita, no es la paletina No es lo maldita, no es la paletina No es lo maldita, no es la paletina No es lo maldita